Dice Verónica, ¿por qué tienen que repartir el dinero ese poncho que trabaje? De verdad si quiere plata. Que ya la convencieron a la Wendy, ¿no? A ver, hablemos de esto. Este también es un tema de muchísimo debate en redes sociales, muy polémico, que tiene que ver con el premio de cuatro millones de pesos. El primer lugar se llevará cuatro millones de pesos. Actualmente, las votaciones están abiertas para que justamente exista un ganador. Un ganador. Pero en este reality, como este reality rompió esquema en ese sentido, por primera vez no se juega individual, se juega en grupo, pues Sergio Mayer y Poncho de Nigris estuvieron durante toda la semana ejerciendo una presión hacia Wendy y hacia Nicola y Emilio de que el dinero se reparta. Que el premio de los cuatro millones se reparta entre los cuatro que van a llegar el domingo, ¿va? Sí. La presión fue clara. Todos lo vimos. O sea, fue una conversación que se tuvo varias veces. Finalmente yo no sé... Que saben que no van a ganar, ¿no? Sí, porque la única que recibe porras es Wendy y algunas Nicola. Pero Wendy recibe realmente un apoyo impresionante fuera de la casa. Entonces yo creo que ellos ya tienen claro para dónde pinta todo, ¿no? Para dónde apunta la chancla. La chancla apunta para que la niña gane, ¿no? La niña va a ganar. La niña va a ganar. Con la niña no. La niña no. Pues ejercieron tanta presión que convencieron a la niña y ya dijo que sí. Bueno. Pero te voy a... Pero espérate que les quieren tumbar el evento porque inmediatamente después de esta conversación fue Sergio Mayer llamado al confesionario. Y le dijeron no seas miserable. Cuando regresó, regresó con cara de enojado y les dijo, ese tema del que estamos hablando ya no se toca. Claro. ¿Por qué? Porque entonces el público... A ver, esto afecta a la votación del público. Efectivamente. Claro, si tú... A ver, te cae gordo el Sergio y dices, ay, pues si la Wendy le va a dar el dinero, pues mejor voto por Emilio. Afecta al programa. Claro. Al programa lo afecta. Ahora, efectivamente, como ahorita lo decíamos con este... Con otro tema, pues ahora sí que cada quien reparte su dinero y da su dinero a donde quiere. Estamos de acuerdo. Sí, pero sí se están viendo muy aprovechados, muy mezquines, muy miserables. Pero están en un reality show 24-7 donde todos lo estamos viendo y todos podemos opinar de lo que nos dé la regalada gana que estemos viendo. ¿Sí o no? Claro. O sea, aquí entiendo el debate de la audiencia. La audiencia está enojada porque está viendo algo que no les gusta, ¿no? Ustedes están de acuerdo en que si Wendy gana les dé el dinero, faldilludos, por pobre a trabajar, dice por aquí, Adel, ponte a trabajar. Bueno, que es... ¿Qué? Oye, y luego me están diciendo ahorita en el mensaje que además, al parecer, en la suite no tendría que haber tampoco cámaras, que se supone que es el privilegio de que la... En la suite. Sí. Entonces, Poncho, lo que hizo de darse placer, lo hizo en la suite. Y ahí la regadera no tiene cámaras. ¿Cómo te explicas que Mauricio Garza dice que tiene ese video? Ambrados, dice la lista. Ay, la lista. Oye, creo que los que están pidiendo son los que yo creo que tienen más que Wendy, ¿no? Pues ellos ganaron mucho por estar en el reality. Yo te puedo asegurar que Sergio Mayer se lleva más de cuatro millones de pesos por haber entrado. Como sueldo. Ajá. O sea, hay que recordar que los cinco que están ahorita y todos los que ya salieron tuvieron un sueldo. Superior al de Wendy. Exactamente. Entonces, tanto Poncho como Sergio negociaron mucho dinero para estar. Entonces, yo digo, ah, bueno, pues si es hora de repartir dinero, pues también repartan el sueldo, ¿no? Entonces, todo lo repartan entre cinco. Ajá. Háganlo, ¿no? Mercedes Pérez dice, no, claro que no, que les reparta a Wendy, ¿no? Que no les reparta. Que no les reparta. Que no les repartan entre cinco.